Y esto va para ti Siempre la llevo dentro de mi corazón No hay un momento que deje de pensar en ti Siempre te llevo dentro, pero es un gran tormento Porque ya perteneces a otro amor A otro amor Y esto es Chicos de la calle Solo con volverte a ver yo reviviría De esta gran tristeza que invade en mi corazón En mi corazón Vivo soñando y vivo pensando que no eres feliz amor Vivo soñando y vivo pensando que regresas a mi amor Amor por favor Vuelve a mi Solo con volverte a ver yo reviviría De esta gran tristeza que invade en mi corazón En mi corazón Vivo soñando y vivo pensando que no eres feliz amor Vivo soñando y vivo pensando que regresas a mi amor Amor, amor por favor Vuelve a mi ¡Vivo soñando y vivo pensando que regresas a mi corazón! Gracias.